y del Espíritu Santo, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, porque Jehová Dios, mi Dios estará contigo, él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Padre, gracias a Dios en esta tarde, Dios mío, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, Señor, por cada uno, Señor, de los niños, Señor, en esta preciosa tarde, Dios mío, vamos a exponer tu palabra, Padre Santo, Dios, te pedimos que nos use para gloria, honra de tu nombre, toma el dominio, el control, Señor, en esta preciosa tarde, Padre de mi vida, Señor, usa para gloria y honra de tu nombre, Señor, ministra a cada vida, Señor, mira aquel que vino triste, que se vaya contento, gozoso en esta tarde, Padre Santo, que se vaya diferente, Padre Santo, mira aquel que vino desanimado, llévate el desánimo, llévate aquello que no es tuyo, Dios mío, de manera especial, reprendemos toda pereza, reprendemos todo ataque del diablo, Padre Santo, en contra tuya, y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Señor, bendícenos, Padre, úsalos, para que la honra de tu nombre, palabras de ciencia, sabiduría, discernimiento, de espíritu, Señor, recibimos en esta tarde, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, amén, y amén, puede tomar su asiento en esta preciosa tarde, estaremos hablando un ratito bajo el tema, esfuérzate para la bendición, bien, hermano, que la palabra de Dios, desde el principio, amén, gloria al Señor, para siempre, desde el principio de la escritura, amén, desde el libro de Génesis, amén, hasta el libro de Apocalipsis, y toda la palabra es una intrusión, amén, de parte de Dios para el creyente, sea Dios bendecido para la iglesia, amén, gloria al Señor para siempre, y aquí vemos una, amén, una enseñanza, que le trajo David a su hijo Salomón, sea Dios bendecido para siempre, donde en la palabra nos enseña, aleluya, gloria al Señor para siempre, aleluya, dice el hijo, además David a Salomón, su hijo, anígate y esfuérzate en manos a la obra, fíjate, amado, que aleluya en estos tiempos que estamos viviendo, aleluya, gloria al Señor para siempre, si usted se da cuenta, y usted hace un autoanálisis, amén, gloria al Señor para siempre, y se pone a mirar, amén, las noticias, amén, y se pone a comparar la escritura, están las cosas pasando, amén, gloria al Señor para siempre, y todo va cumpliéndose, porque es que la palabra de Dios se tiene que cumplir, aleluya, poco a poco, sea Dios bendecido para siempre, y lo que estamos viendo, gloria al Señor para siempre, es un ataque, amén, del enemigo, contra la iglesia de Jesucristo, en estos últimos tiempos, pero lo que Dios te dice, amén, gloria al Señor para siempre, es que te fuere, gloria al Señor para siempre, Salomón no era cualquier hombre, y el Señor para siempre, sin embargo, David su madre, le dijo, aleluya, que se fuerzara, Salomón había sido llamado de parte de Dios cura, gloria al Señor para siempre, número dos, había sido un hombre, el Señor, el más sabio en todas las palabras, fue Salomón, y dice la Biblia, que no, aleluya, vendría otro como él, aleluya, gloria al Señor, ni saldría otro como él, jamás, cuando salaba en la gloria de Jehová, y con todo y eso, le está mintiendo a su padre, que tenía que, que esforzarse, yo no sé si usted ha aprendido, gloria a Dios para siempre, usted ha escuchado, gloria a Dios para siempre, aleluya, pero cuando usted está pequeño, así como estos niños, amén, gloria al Señor para siempre, que viene de buena familia, que yo creo que sí, usted viene de buena familia, amén, gloria al Señor para siempre, su padre, su madre, que el Señor se preocupa por usted, gloria al Señor para siempre, le dicen, yo quiero, José, lo mejor para ti, alabado, José, yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que tú hagas esto así, 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 porque es lo mejor para ti, gloria al Señor para siempre, pues sabe que eso se propuso David, amén, el Rey David se propuso eso con Salomón, su hijo, Bartos Ababa en la gloria de Jehová, lo quiso preparar, lo quiso, aleluya, educar, en la enseñanza, usted ha sido preparado, usted ha sido enseñado ya, amén, que hace mucho tiempo, usted escuchó, usted recibió, las palabras, se han amanecido, pues entonces la Biblia dice, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, que eso, mi hermano, nos sigamos, cuantos amaban la gloria de Jehová, aleluya, gloria al Señor, y en esta tarde, Dios, amén, gloria al Señor para siempre, lo está usando, amén, para decirte, gloria a Dios que te anime, alabándose a Dios para siempre, yo no sé, amén, que te ha detenido, yo no sé que te ha parado, yo no sé que te ha quitado la fuerza, yo no sé que te ha quitado el ánimo, que te ha quitado el deseo, gloria al Señor para siempre, aleluya, gloria al Señor, pero solamente sí, no sé, de que Él viene, alabándose a ser cordero, y yo sé, amén, que siempre, como muchas personas dicen, alabándose a Dios para siempre, esta semana estaba hablando con una persona, que me decía, amén, gloria al Señor para siempre, ustedes los pentecostales dicen que Él viene, todavía no ha venido nada, cuando yo tenía 3, 4 años, sentaba así como Nataliel, amén, gloria al Señor para siempre, mi jefe, alabado, yo escuchaba la palabra, escuchaba los pentecostales, escuchaba puertos en la calle, y siempre escuchaba, gloria al Señor para siempre, el Señor viene, cuántos hablan de la gloria de Jehová, y tengo 35 años, y todavía estoy escuchando que viene, y no ha llegado, pero era de mi cuantos hablan de la gloria de Jehová, pero la Biblia dice, el Señor para siempre, escucha lo que dice la Biblia, la Biblia dice que en aquel gran día, cuántos hablan de la gloria de Jehová, en aquel gran día, el nombre que no fue inscrito en el libro de la vida, cuántos hablan de la gloria de Jehová, aleluya, pues el Señor, a mí se le ha lanzado el lado de fuego y la sufren, esto es lo que a mucha gente no le gusta escuchar, cuántos hablan de la gloria, y te digo, pues entonces, compromete con Dios, arréglate con Dios, si alguien lo ha decidido, ¿por qué? porque lo que ha de venir para esta tierra, miren, hermano, aleluya, la Biblia dice que la tierra, va a tener como estopa, cuántos hablan de la gloria de Jehová, ¿por qué? por el pecado, la desobediencia, la maldad, del ser humano, cuántos hablan de la gloria de Dios, pero la vida dice que el Cristo vino a algo, y el vino a darte vida, y vive en abundancia, el vino a darte bendición, cuántos hablan de la gloria de Jehová, hay una gloria, no se creen que estos últimos tiempos, la persona que está triste, está triste porque quiere, cuántos hablan de la gloria de Jehová, alguna gloria, ¿por qué? porque Dios, Dios es más de gozo, Dios es paso, Dios es bendición, Dios es libertad, cuántos hablan de la gloria de Jehová, su nombre es la gloria, Dios es todo para el ser humano, alabados y alabados y alabados, para siempre, aleluya, Dios es todo para el ser humano, cuando usted la hace, cuando usted viene a este mundo, la mayoría de las veces, las criaturas vienen bien de salud, bien de salud, amén, Dios es todo para siempre, las enfermedades llegan después, aleluya, Dios es todo, y muchas llegan a través del pecado, muchas llegan a través de lo malo, muchas llegan a través, mis hermanos, de la poca vergüenza, por lo tanto, no se está obedeciendo a Dios, cuando el hombre decide obedecer a Dios, sigue sus palabras, sigue sus mandatos, sigue su escritura, cuántos hablan de la gloria de Jehová, y eso fue lo que se repuso Naví, enseñarle a su hijo, Salomón, que siguiera la palabra, que siguiera la escritura, que siguiera lo que había aprendido, cuántos hablan de la gloria de Jehová, alabados y 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 alabados, y alabados 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 y Un día Dios te eligió, la Biblia dice más, la Biblia dice, no me elegís de vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos alabas de la gloria de Jehová? Usted lo escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. ¿Cuántos alabas de la gloria de Jehová para que usted hiciera el servicio de Él? ¿Cuántos alabas de la gloria de Jehová? A uno lo llamó a cantar, aleluya, a uno lo llamó, si había bendecido a predicar, a otro lo llamó a aconsejar, a otro lo llamó a esto. A algo Dios te llamó, iglesia, en esta tarde, presta oído, en esta tarde, presta atención, a ti Dios te llamó, a ti Dios te eligió. A estos alabas todavía, ay, 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 sea, Dios bendecido, todavía su misericordia está, aleluya, grande para contigo. A tuya que aún en los sueños, a mí en el sueño de la noche, todavía la misericordia de Dios está cantando contigo, todavía el poder de Dios está cantando contigo. A estos alabas de la gloria de Jehová.